¿Qué onda muchachos? Aquí les habla su amigo Claude y sean bienvenidos a un nuevo video de Royal Revolve 2 Muchachos, pues con la novedad de que Royal Revolve 2 ya está disponible de nueva cuenta en la Windows Store de Windows 8.1 Entonces muchachos, pues es hora de grabar, de hecho me acabo de dar cuenta, lo acabo de descargar y pues me dije a mi mismo, a mi mismo, vamos a grabar Entonces vamos a repetir los ataques, no sé si recuerden lo que yo había mencionado hace un par de videos Según yo son los últimos dos de Zelda, yo explicando el por qué no había aparecido Bueno pues resulta que el gameplay que tenían pues se perdió en ese colapso mental que tuvo mi computadora Pero el gameplay estaba a salvo, lo que no había podido recuperar era el audio que yo había grabado de mi voz Entonces pues estaba considerando grabar de nueva cuenta mi voz y narrarlo Pero realmente no es como lo mismo, no atrae esa emoción por el ataque Así que muchachos, vamos a grabar nuevamente los dos ataques más uno extra de pilón por no haber traído nada Este ya saben que si quieren su ataque, ya saben cómo es esta temática Si hay primeros dos comentarios que lleguen y digan Ah y yo, atácame además, pues ahí los veré en los comentarios Y por favor envíenme una solicitud de amistad para agregarlos y no quitarles pues nada, absolutamente nada Así que bueno muchachos, ya pues una vez aclarada esta situación y explicando todo Pues vámonos con el primer ataque, ya saben que voy, busco y regreso Ya volví Listo muchachos, regresamos y ahora vamos a atacar a Imlautaro.a Llámenme loco, pero creo que yo ya había visto a este men Pero con un nivel más alto, no sé qué haya pasado Al igual es una cuenta similar Si no es que es el mismo muchachón, muchachona, no sé qué sea Así que pues si nos puede aclarar eso en los comentarios, pues se agradece, se agradece Así que bueno muchachos, pues vamos a empezar algo relax Porque resulta que, les comento también esto Yo tengo un mouse que tiene macros, o sea teclas ahí, este que puede uno programar Pero resulta que ahora no me funcionan con el juego No sé si es la versión del driver que yo había puesto anteriormente en la PC Y ahorita con el formateo y demás Pues ahora no funciona Así que pues tuve que programar las teclas conforme al juego El juego como tal tiene una opción de asignar teclas a los hechizos, tropas y demás De forma nativa No es que yo ocupe otro programa para programarlo No, 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 no Así que bueno muchachos Aclarado esto, a ver Tiene un reino tipo L y vuelta Así que a ver, vamos a ver ¿Qué tiene este muchachón de nivel? Nivel 41 Se ve que apenas empezó Pero, 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 presiento que va algo lentito Se agradece que ya tenga 75 mil Espero que en las próximas promociones para subir de nivel Pues ya le suba Así que bueno muchachos Pues se ve que no le entra mucho al juego Vean, de hecho ya ni está en una alianza ni nada Yo creo que ya dejó de jugar o algo Pero de todas maneras lo prometido es deuda Así que pues vamos a visitar el reino de este muchachón Así que ahora sí No se me olvida probar defensas Ya saben que se me olvida Así que bueno muchachos Me voy a llevar lo más básico que tengo Es más, bueno No hace falta Yo creo que nada más con puro rey Y atacando y ya Y con los ninjas que me lleve Pero, pero, pero Muchachón Aquí la recomendación es que si vas a tener un tipo de reino Tipo este Y lo digo por él Y por todo lo demás Es que empiecen a generar Oleadas con tropa súper súper tocha Es decir Vikingos Combinado con Brujitas Con brujas Este, monjetones Y lobos Sí, sí, sí Si pueden Bueno, yo sé que los vikingos son mucho después Pero si pueden asignar entonces Ogros Monjes Y lobos Creo que sería una muy buena opción Sí, 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 sí Así que bueno muchachos Vamos a probar sus defensas Vamos a ver qué tal está Armado este muchachón Sí, sí, sí Sé que es de bajo nivel Pero como les digo Oye Estamos empezando Verdad De nuevo con el juego Aquí en el PC Muchachos Así que a ver Eh, qué sé Uh, muy bien, eh Perfecto Esa parte de De poner bloqueos Pues yo creo que es lo mejor que pueden hacer Sobre todo cuando van empezando Y ya niveles muy altos La verdad es que Los bloqueos tienen Muchísima, muchísima salud En cuanto a Ah, vean, vean, vean Como todavía no me acostumbro a esto Ah, es que es con este botón Ajaja Y eso que yo los asigné Jejeje Ok Eh, nada más es cosa de recordar En qué botones tengo asignados Todos Todo esto Así que a ver Eh Fíjense que Ahí al final Aquí Estaría bien Una de rayo Y sobre todo Ahí tenías unas de Ah, de flecha asignia Si puedes asignar Un lugar más para allá Para que cuando avance Tengamos Torres de este lado Y de este otro lado Sería mucho mejor, eh Muchachos Así que Tómalo en cuenta Ok Vamos a seguir avanciando Aquí le hace falta Sabes qué Muchachón O hielo Para que esté Deteniendo a la tropa En lo que sacas Las de veneno Si, 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 si Y también Este Un error Que tienden a cometer Es no pongan Bloqueos Del otro lado Muchachos Del camino Recuerden que Si uno pasa Podemos Este Activar un hechizo Como precisamente El estadio sónico E ir Este Tumbando Lo que está Del otro lado Entonces Ahí un muchachón Este Tómalo en cuenta Así que vamos a seguir Avanzando Bueno, obviamente Patos Miren, aquí Ahí Esa de hielo Tendría que ir Por estos lados Si, si, si O bien Cuando tu camino Principal El que está Más ahí al principio Cuando pongas Torres de un lado Y del otro Pues también Esas torres de Hielo Te irían muy bien Muchachón Así que a ver Vamos a ver Que tienen Pues De un martillazo Se fue Digo, era como Obvio Pero, pero, pero Eso no quita Que este muchachón Pues tenga que Echarle ganas ¿Verdad? Porque ya estamos Casi a final de mes Estamos Al día que estoy Grabando esto 22 de marzo No sé cuándo lo subas Espero que Hoy mismo En la madrugada Tarde Noche son Ya saben que Suelo subir A esas horas A veces Cuando de repente Tengo cosas que hacer Pero, pero, pero Este Pues aquí Charlie Ganeshava Ya este Es nivel 1 En el evento Entonces este Pues ya Que se apure Que se apure Así que bueno muchachos Vamos a seguir Con el siguiente ataque Ya saben Enseguida regreso Y luego Listo muchachos Regresamos Y ahora Vamos a atacar Al buen Cercio 89 Será de 1989 Muy bien Muy bien Muchachos Este Muy bien Pues les comento Este muchachón Tiene un reino Tipo L Pero, pero, pero Aquí hay una situación Tiene Pura Oleada De gárgola Ok No está mal Pero Yo siento que son Más productivas Si Tienen la mejora Bueno, perdón El potenciador Creo que es el de guerra Si no mal recuerdo Ahorita está disponible En el potenciador de guerra Que Son las torres de lava Pero Se llama Si no mal recuerdo Potenciador Nido de gárgolas Esas Spawnean En este caso Gárgolas Cada cierto tiempo Entonces Imagínense Con las de las oleadas Más aparte La de las torres Pues Se hace La de dioses padre Así que Bueno muchachos Vemos que tiene Un febe celestial Muy bien Es más Déjenme Así lo tengo Ahí listo A mi eris Por cualquier cosa Pero, pero, pero Muchachos Recuerden Recuerden que Para este tipo de oleadas Lo mejor Es Llevar ¿Dónde está? Aquí está Tormenta de espada A eso se le llama Estrategia Con este muchachón Nos vamos a llevar Un ¿Cómo se llama? Un emperador Porque Funciona muy bien Contra Contra Este tipo De De oleadas Pero La cuestión Está en Este El febe Pero ahorita Les voy a comentar Cómo se puede Este Derrotar al febe Sin sufrir mucho En el intento Obviamente Para este Tipo de reinos Y oleadas Si tienen el potenciador De las Gárgolas Este Chonchas Y de las que se spawnean Justo donde está el rey Ahorita Van a ver Cómo va a estar eso Bien chidores Así que bueno muchachos Vamos a ver los niveles De este muchachón 86 Dona 250 Ya muchachón Vele pensando En los 500 Sí, sí, sí Uh Vemos que ya lleva 5 temporadas Aquí Bueno 6 con la De este mes De marzo Y es de los Méxicos Queridos 2 besos 5 Oh no puedo Así que bueno muchachos Eh Pues Sin más Pues vamos Ya verán Cómo vamos a hacer esto Eh Ya es un nivel Eh Bueno pues más o menos Alto Así que Lo importante Es guardar La El hechizo De tormenta De espadas Sí, sí, sí Ok Miren, miren Con la tormenta De espadas Uno se puede llevar Las torres Perdón Las oleadas Más fácil Y con el emperador Vean Uh Papá Bien Uh Buena entrada Eh muchachón Sí, sí, sí Nada más hay que Echarle más ganesha Así a la entrada Recuerden que La entrada es lo principal Sí, sí, sí Pero muy Este Muy buena elección De torres Teníamos Eh Dos torres Calavera Aquí al fondo Y una de Este Flecha asignia Apoyada Con esa De curación Que está ahí A la izquierda Hasta en la parte superior Pero Ok muchachos Déjenme desahogo De esta oleada Y vamos a avanzar Con el Emperador De frente Ya saben De este Tipo escudito Uh Pero Ok Si veo que tiene De Torres De lava Pero no tienen El potenciador Una pena Ay, ay, ay Ese no era Era este Ven como se me equivoco En los botones Ok Eh Por lo demás Muy buena elección En cuanto a Torres Y Posición Nada más que Pues Eh Pues si le hace falta Su respectiva Ganesha Sí, sí, sí Cuidadito Y también Muy buena elección Con 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 la parte de De las cajas De bufón Sí, sí, sí Nada más que siento Que faltaría un poquito Más de bloqueo Para Retener un poquito Un pelín más Ahí Pero Está bien Está bien Perfecto Ok Ya ven Como tranquilito Nos podemos ir Uy Ya apareció Este condenadón Que por cierto Con el puro Uy Se fue muy rápido Yo quería Demostrarles algo Pero con el puro Emperador Nos los podemos echar Sí, sí, sí Nada más es cosa De irnos adelantando Un poquito Y listo Así de sencillo Sencillito Nos podemos aventar Un febe Con el emperador Sin ningún problema Buena elección Sigo diciendo De torres Nada más que yo creo Que las de Las de lava Podrías cambiarlas Ahorita que no tienes El El potenciador Que yo de Que yo digo Por quizás Algo de veneno Muchachón Sí, 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 sí Podría ser un poco Más productivo Uy Cuidado Se me venían encima Ok, vamos a Ver aquí Que tiene este muchachón Ok, aguantó Un estallido sónico De El emperador Dos estallidos sónico Bueno, uno y medio Y aparte Mi martillazo Entonces Está muy bien En cuanto a nivel Y digo Es de esperarse Porque tiene ya Muchas torres Y recuerden que Este Abriendo nosotros Niveles Desde El Del trono Y de la puerta De castillo Pues adquirimos Más niveles En este caso O más torres Y más camino Y más obstáculos Para nuestro reino Así que bueno muchachos Perspectivas La verdad es que Está muy bien el reino Ya nada más Es cosa de Meterle Ganesha Así que Si acaso Algún o que otro Bloqueo En algún punto Clave Sería estupendo Así que bueno muchachos Hemos terminado El segundo ataque Así que El día de hoy Va a haber pilón Va a haber Un ataque extra Así que vamos a buscar Alguien que tengamos En la lista Que nos haya mandado Su Solicitud de amistad Vamos a aceptarlo Y vamos a ver Qué show Así que espero que Vamos a buscar Algo pues Grande Así que Voy a buscar muchachos Y regreso ¡Queremos sangre! Listo muchachos Regresamos Y ahora Vean lo que me acabo De encontrar Un reino Similar Más bien Curiosamente Parecido Al que yo tengo Pero Vean Qué nivel es Bueno Es un reino Tipo L Pero es un nivel Siente Siete Cielos Que macizo Y miren Y ya donó Un melón y medio Y vean Él ha estado Desde el principio En todas las temporadas Entonces Bueno ya por el nivel Creo que era lógico Que tuviera Un Este Pues un recorrido Ya largo Aquí en el juego Así que vean De hecho el nivel Veintisiete Ya tiene dos medallas Entonces Muy bien No me lo esperaba Así que bueno Muchachos Como es un reino Particularmente Curiosamente Parecido al mío Me puedo esperar Pues grandes cosas Claro que sí Sí Y aparte Ya es un nivel Alto Yo creo que A estos niveles Ya tienen Muchísimas torres A nivel Full Y si acaso Alguna que otra Runa por ahí En alguna de esas Este Torres Así que a ver muchachos Tiene un roñido ancestral Cosa rara Eso no la había visto Que por cierto Viene de una Alianza italiana Ya no vi de qué paisera A ver Vamos a ver No dice Posiblemente Esa de España Sí Sí Ok muchachos Pues Sin más Sin más demora Ya Vámonos A la acción Vamos a atacar De forma Muy diferente A lo que estamos Acostumbrados Sí Sí Vean A qué Me enfrento Papá Antla Tus hijos Vuelan Ojo Con la segunda Torre Está Tiene muy poco Level Ok Vamos a parar Aquí un poquitín Ok Ahí esperamos Este es el hechizo Se me va la onda Falta Este Una torre De al largo alcance De este lado Sí 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 Vean Del otro lado Se cayó Con La habilidad Del febe Sí 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 Entonces Hay que tener cuidado En ese aspecto Detenemos el tiempo Un poquitín Sacamos Al febe Grandote Veo muchas Torres de veneno Sí Pero veo Muy poco apoyo De este otro lado Entonces Hay que tener cuidado Con Este La disposición De las torres Muchachones Ok Este Vamos a seguir Vamos a tener cuidado Porque el veneno A mí me afecta Muchísimo Vamos a sacar el febe De nuevo Paramos tiempo Y Martillazo ahí Perfecto Uy Qué desastre Se arma Ok Sacamos burrito Sabanero Uh Buena disposición Aquí De la torre De Curación Uh Cuidado Vamos a Hacia atrás Un poco Vamos a Tomarnos ahí Al Al monjetón Molesto Nos hacemos Hacia atrás Para que las gárgolas Vayan enfrentando A la bestia Porque Las bestias No les hacen nada A las gárgolas Hasta que atacan Sí Sí Pero Si ellas Se acercan No atacan Vale Entonces Tendrían que tener Otra Otra tropa Para que las bestias Comenzaran A atacar Ok Eh Digo Por dato curioso Por si no lo sabían Ok Tiene Muy buen nivel Me quedan 45 segundos Y está Tocho este Muchachón Sí 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 Ok Cuidado Eh Nada más Falta Yo creo que también Cañones No vi cañones Eh Veo mucho arquero Y arbalestero Pero no veo cañones Ni como tropa Tan tocha Que me pudiera Detener ahí Un poco más Entonces Muchachones En cuanto a este reino Perfecto Eh Si acaso Un poque Bueno En cuanto a nivel Está muy bien Pero 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 Le hace falta Un poco de Este Torres ahí De largo alcance Pero En fin Espero que les haya gustado Este video Muchachos Si Si es así pues Apóyanme con un like Suscríbanse Activen campanita De notificaciones Redes sociales Estarán en la descripción Del video Y por cierto Les adelanto Por si no Han visto Bueno Para los que no me siguen En facebook E instagram Les había comentado Que estaba armando Un pc Nuevo Para que igual Para rendecer Esto Y traer mejor Contenido Al canal Ya no quedarme En el 720 A 30 cuadros Ya subirle A 1080 60 cuadros Esa es la La idea Subir ya a 1080 A una resolución Bastante Perfecta Para Para el Para el canal Vaya Este Así que Bueno muchachos Me llegó Me acaba de llegar Un componente Hace pues prácticamente Un par de días Ya me llegó La memoria ram Que Amazon la tenía perdida Pues tuve que hacer un reembolso Y afortunadamente Me lo dieron rápido Y pude comprarla En la página De DidiTech O sea no Págame DidiTech Te estoy haciendo promoción Así que Para los que viven en México Es una muy buena opción Digo si ustedes quieren Comprar una computadora O algún componente Podrían checarlo ahí A mi Yo las dos cosas Que he pedido Me han llegado En perfectas condiciones Así que bueno muchachos Ya Dada esta noticia Pues vámonos Y nos vemos En un próximo video Así que Adiós